Y bien amigos fanáticos, continuamos en Desde las Gradas En este especial acerca de la gloria azuliana del béisbol, Jeremy González Con sus hermanas Naivy y Ninoska ¿Cómo están muchachas? Bienvenidas a Desde las Gradas Quisiéramos que nos hablaran acerca de la vida de Jeremy A ver qué recuerdo interesante tienen en el inicio de su carrera Cuando fue firmado por primera vez por las Águilas La experiencia aquí en su casa, cuando él llegó con la noticia A ver, Naivy Bueno, cuando él llegó aquí y nos dio la noticia Para nosotros fue una impresión espectacular Porque él es el único varón de aquí de nosotras Y era el orgullo de la casa Tenía mucho entusiasmo en hacer eso Lo que fue Dio el 100% Siempre, en todos los juegos En todo lo que él quería Él logró todo lo que él quiso Lo más importante que él era su carisma Él era muy carismático O sea, tenía el temple fuerte Pero en lo que era, espectacular Y Ninoska, ¿tú qué recuerdas de cuando él subió a Grandes Ligas la primera vez? Esa experiencia ¿Cómo fue acá en tu casa? ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, yo recuerdo que él nos llamó desde Estados Unidos a mi papá Y le dijo Papá, papá lo logramos Me subieron a Grandes Ligas Hoy picho contra los piratas de Pittsburgh Y pues nos invitaron a un salón de fiestas y nos fuimos Y entonces mi papá estaba contento No terminaba de hablar Y entonces él creo que en ese año le tiró nueve innings a los piratas Y ganó el juego Y después llamó a mi papá contento Papá, papá, viste, lo logramos, lo hicimos Y mi papá muy contento le dijo Papá, sigue así, triunfe Que esa es su carrera para toda la vida Cuando él llegó de los Estados Unidos aquí Nosotros estábamos esperando en el aeropuerto Y le teníamos un asajo Y entonces estaba contento Mi papá nos abrazó a nosotros Y dijo, y de ahora en adelante Jeremy González para rato Y bueno, lamentablemente vinieron las lesiones Como todo el mundo sabe Pero todo el mundo pensaba que no volvía Que Jeremy González no volvía Hasta que gracias a Dios volvió con éxito Ney, viste tú alguna anécdota que nos puedas comentar Acerca de Jeremy como hermano y jugador de béisbol al mismo tiempo Algo así que te haya marcado Que los televidentes quisieran escuchar Lo que más me marcaba de él era los diciembre Él para él los diciembre era lo máximo Él los fuegos artificiales Compartir, el comer, el brindar El estar aquí compartiendo con uno Él los diciembre era para él lo máximo Y siempre alegraba la organización ¿El recuerdo más bonito de Jeremy? Este... Todos son bonitos O sea, no te puedo decir uno específico Porque él era especial Y tú ni nos, cada uno en especial Que haya sido muy bonito con Jeremy Bueno, lo más bonito que nosotros tenemos de él Es que siempre se reunía con nosotros Nos llamaba para todo Cuando estaba en Venezuela Nosotros éramos para él Lo más importante Este... Después que mi papá murió Para él De estar con nosotros era Lo mejor Él nos llamaba Vengan para acá Vamos a comer Vamos a salir Vamos a disfrutar Nos invitaba para los juegos Eso era lo más bonito Que yo recuerdo de él Yo noto que ustedes dicen Jeremy era, ¿no? Y quizás no han entrado en el conciencia De que Jeremy todavía es Y va a ser por siempre Porque los logros que él alcanzó No se los va a quitar nadie Siempre van a estar ahí Y van a seguir inspirando A jóvenes A nuevas generaciones De jugadoras de béisbol Que van a querer seguir sus pasos Porque en realidad Jeremy El temple que tenía Jeremy Que mostraba Al salir a pichar Al momento de pararse En la lomita Volver de una lesión tan grave Como la que él sufrió Y volver a subir A las grandes ligas Eso es una hazaña De verdad Bastante grande, ¿no? Entonces yo quisiera Que ustedes le den un mensaje A todos esos niños Que tal vez se vayan a inspirar Con la leyenda Que fue y seguirá siendo Por siempre Jeremy González ¿Qué les dirían? ¿Qué creen ustedes Que les diría Jeremy González A esos niños Que quieren llegar a ser Como lo es Y como lo será Jeremy González Bueno, que nunca pierdan la fe Que nunca pierdan las ganas Y que siempre siguen adelante Y que se han apoyado Siempre por sus padres Que es lo más importante ¿Y tú, Ney? Bueno, que den el 100% Que ahí hay un futuro En los niños está el futuro Y si ellos están Y les gusta jugar Háganlo Que sí pueden llegar A ser alguien en la vida Bien amigos Y continuamos con más Desde las gradas Somos el club de las águilas del sur Desde las gradas Soy DJ Cachito Desde las gradas Ernesto Mejía Primero va a ser Las águilas del sur Desde las gradas Bien amigos fanáticos Estamos de vuelta con más Desde las gradas En esta oportunidad Con Jonathan Y Yonderson Badel Sobrinos de Jeremy González En este programa especial Celebrando la vida Y trayectoria De esta gloria zuliana Del béisbol ¿Cómo están muchachos? Yonderson ¿Qué recuerdas de tu tío Como béisbolista? ¿Cómo era él Cuando te invitaba a jugar? ¿Qué te decía? Bueno Él me decía que Que jugara béisbol Y yo quería ser como él Este Él en las vacaciones Nos llevaba para tu caca Y nos enterraba en arena ¿Tú qué recuerdas Jonathan? Bueno Yo sí Siempre recuerdo Cuando nos ponía a hacer ejercicio Y nos decía Para tener buen atletismo Y equilibrio Nos decía eso Y para mí No es porque sea mi tío Sino Para mí Yo Lo recuerdo a él Como No sé Como un gran héroe Sí Un gran héroe Béisbolista Ustedes piensan Dedicarle su vida Al béisbol Y sobre todo Bueno A estudiar ¿No? Pero Pero al béisbol Inspirados en su tío Claro ¿Qué posición juegan ustedes? ¿Qué posición juegas tú Duyander? Bueno Yo juego Leicenter y Ray ¿Y tú Duyander? Segunda y Pichar De los entrenamientos Que les daba su tío ¿Qué recuerdan Y qué hacen aún? Bueno De los entrenamientos No mucho Porque estábamos chiquitos Y no entendíamos muy bien Las cosas Y tú Duyander Bueno Yo lo hago muy bien Segunda Y a mí me gusta pichar Yo quiero ser Yo quiero ser un gran pichar Como él ¿Qué recuerdan de su tío? ¿Qué anécdota Graciosa Que ustedes recuerden De haber estado con su tío Que él haya dicho Algo gracioso Que los haya marcado Desde que estaban Más pequeños A ver Duyander? Bueno Muchas cosas Como Este A ver tú Jonathan ¿Tú si te acuerdas de algo? No Alguna vez que hayas hablado Con tu tío Y te haya dicho algo Sí Que te haya hecho reír ¿Por qué? Reír no Pero Sí Sí Me enseñaba Una vez Él me dijo Jonathan Pichame aquí una Él se ponía así Con una pelota así Y yo le piché una Y se echó a reír Porque se la tiré bien En el medio Y tú 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 ¿No recuerdas Alguna anécdota De ese tipo Con tu tío? No Una vez Estando con él En la playa ¿Cuándo los llevaba Tu caca? Bueno En la playa Me este Nos Nos bañábamos Y jugábamos El Ken El Ken Aguante más Y él Siempre me ganaba ¿Ustedes querían mucho A su tío? Mucho Yo sí Recuerda Bueno Esperamos que Que su tío Los inspire Como va a inspirar Sabemos a inspirar A muchos jóvenes Zulianos Que quieren triunfar En el béisbol Y quieren seguir El ejemplo De una persona Con el temple Y el carácter Que tenía Jeremy González A la hora De subir al montículo José Altuve Desde las gradas ¡De las gradas! Soy Moisés Meléndez Jugador de la saga La del Zulia Desde las gradas Bien amigos fanáticos Hemos llegado al final Del programa Por esta semana No nos queda más Que despedirnos E invitarles A que envíen La respuesta A la pregunta De la semana Para ganarse Una de estas dos revistas Autografiadas Por el gran Luis Aparicio Y el gran David Concepción La pregunta Es la siguiente ¿En qué equipo Debutó Jeremy González En las grandes ligas? Eso fue todo Por este programa En... ¡Ya está en la cara! Viva Venezuela Mi patria querida Quien ha libertado Fue mi pana Jeremy González ¿Quién es Bolívar? ¿Quién es Bolívar? Otra vez Dale otra vez Viva Venezuela Mi patria querida Que ha libertado Fue mi pana Jeremy González ¡Gracias! 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 ¡Gracias!